Se viene el Puma Chávez como lo habían sentenciado, último cambio de los tiburones, te dejo. ¡En el remate! ¡Jurado Pogo! Y aquí está primero André Pierre, jurado espectacular, se levanta André Pierre y adentro la pelota y es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? ¡Qué golazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mero se mete a la portería! ¡Venegas! Es el hombre del gol, el número 15, aquí está Ener Valencia, el servicio, el remate ahí de André Pierre, espectacular lo que hace Jurado. Y después... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Se la deja ahí, no se puede quedar con ella, Jorge. Se la deja ahí, sigue, se abre el espacio, ahí está el francés, va a venir el servicio, no logra cortar la defensa, ¡el remate! ¡Gol! Y Venegas le entrega la pelota y era Paganoni, ¡ay! Y... ¿Se le habrán desviado? Sí. Vamos a ver, aquí está. No, no, no hay desvío. Trata de adivinar. Como de adivinar a dónde va la pelota, sí. Y esto lo aprovecha muy bien el número 15, Venegas. Pero además, ¿sabes qué? El disparo no llevaba casi nada. Me lo agarandaron.